Quizás parezca paradójico, pero debemos empezar por los juicios de valor. Un juicio de valor es aquel que califica algo, que le otorga un valor dentro de nuestra escala o de una escala. Y bueno, el ejemplo más universal de juicio de valor es aquello de que esto es bueno y aquello es malo. Esta clase de juicios, por mucho que se los evite, terminan siempre colándose en los anunciados de las ciencias sociales y es muy difícil deshacerse de ellos. Son completamente subjetivos, por supuesto, y a veces quedan implícitos dentro del discurso. Es decir, nadie los enuncia directamente, pero están allí. Y uno, como lector o estudiante, termina elaborándolos, deduciéndolos en su mente, porque las premisas para decirlos ya están en el texto. Se ha intentado incluso justificar los juicios de valor, y un ejemplo de esto lo constituyen la filosofía de los utilitaristas, quienes establecieron que lo bueno busca siempre lo que es útil o conveniente al beneficio del hombre, y lo malo es lo que le perjudica o impide su beneficio. Sin embargo, bueno, esta es una visión que no deja muy satisfechos a la mayoría de los filósofos, y la escuela utilitarista siempre ha tenido sus cuantos detractores. No se ignora que los juicios de valor, por supuesto, entorpecen los resultados de la ciencia, pero si examinamos bien esta idea, podemos plantear, ¿existe realmente un estorbo? Porque si respondemos afirmativamente, como lo establece la convención imperante del positivismo y de la objetividad, entonces cabe la pregunta, ¿estorbos para quién? ¿A quién le estamos estorbando? Los juicios de valor han actuado, por ejemplo, en la ciencia económica, como fuente de distorsión en el aspecto normativo, que ya hemos comentado, el aspecto normativo se refiere a la forma en que yo voy a establecer un algoritmo de acción o de trabajo. Pero estos juicios no alteran, en la medida en que, por supuesto, el científico social es eficiente, los elementos positivos de su trabajo, de su investigación. Pero, en cuanto se refiere a lo normativo, que son el puente hacia lo proyectivo, los juicios de valor introducen el prejuicio, por decirlo así, y el error. Sus resultados son especialmente visibles, se alejan de lo positivo y se ve cómo alteran el comportamiento del aspecto normativo de un proyecto social. No hay propósito que no introduzca un juicio de valor. Esto es importante. Esos propósitos son, en este caso, lo que escapa a lo predictible en las ciencias sociales. Es lo que pasa cuando decimos que alguien entra de una vez en la investigación con la conclusión ya en su cabeza. De esta forma, por supuesto, cuando Marx elabora su crítica, ya tenía una intencionalidad previa. Así como cuando Keynes elabora su trabajo de investigación, que no era necesariamente una crítica, ya tenía en su mente la intención de a dónde quería llegar. Avanzando en este sentido, puede objetarse, entonces, que nuestro juicio popular dentro de la filosofía latinoamericana de que la ciencia activa, por llamarlo de un modo, es una facultad observadora del proyecto imperial, es un juicio de valor disfrazado realmente y que busca justificar el atraso de la periferia y del tercer mundo en el desarrollo económico y social de los últimos dos siglos, por decirlo así. Y bueno, sería un punto válido y es, en cierta forma, correcto. No obstante, si yo tuviera que replicar a esto, diría que es un juicio crítico y no un juicio de valor. Pero entonces, ¿qué diferencia un juicio crítico y un juicio de valor? ¿De qué me estás hablando? Bueno, el juicio de valor establece en primer término un ideal. El juicio de valor así, arquetípico, necesita un ideal, un deber ser. Es la razón por la cual yo estoy valorando, porque entonces yo comparo lo que existe, lo que estoy viendo en mi realidad, con ese ideal. Ese ideal, por utilizar términos de la filosofía griega, es un óptimo que no es existente todavía. En segundo término, declara la necesidad de actualizar ese óptimo, por lo que el juicio de valor se vuelve entonces ideológico. Lo es en su esencia, precisamente por tener un ideal de por medio. E ideológico en ambos sentidos, tanto en el sentido de idealizar el juicio en sí mismo, idealizar el criterio, como en el sentido ideológico encubridor del pensamiento marxista. El juicio crítico, por otro lado, va a partir de lo que podemos llamar las alternativas históricas posibles. Y esa va a ser su diferencia fundamental. Por ejemplo, cuestionar a la revolución francesa señalando que no alcanzó el comunismo, sería un juicio de valor, por supuesto, pero no es un juicio crítico, porque, bien analizado, las posibilidades de que Francia alcanzara en 1790 el comunismo eran técnicamente nulas. Estaba fuera de sus posibilidades históricas reales, por más que fuera, para mí, un ideal. Tanto el juicio de valor como el juicio crítico, vamos a decirlo así, son antipositivos. O, si lo vamos a decir en los términos de la Escuela de Frankfurt y del pensamiento hegeliano, son juicios negativos, porque van a partir de la negación de lo existente. Van a negar los juicios que son formulados como positivos. El pensamiento crítico tiene, además, otro axioma. Toda realidad debe comprenderse como históricamente necesaria. Entonces, si debo aceptar la realidad tal cual como es y verla como que no pudo haber sido de otra forma, porque, como diría Cándido en la novela de Voltaire, estamos en el mejor de todos los mundos posibles, entonces, ¿para qué voy a negarla? Pues, lo hago para incidir sobre eso que hemos mencionado de lo normativo de la ciencia social. Ese es nuestro objetivo. El pensamiento crítico es, entonces, lo proyectivo negativo. Pero, se va a negar solamente el resultado históricamente necesario, el que sí pasó, en función de sus alternativas potencialmente actualizables, de una posibilidad histórica que sea factible. Este es el centro, es el corazón de toda estructura crítica. Es considerar las alternativas reales y comparar lo que está pasando en este momento, o lo que tu objeto de estudio es, con las alternativas históricas reales. En términos filosóficos, vamos a decir que lo comparamos con su potencial actualizable. Y es a partir de allí que puedes empezar la crítica. La frontera epistemológica de una teoría alternativa de la realidad social se va a situar, entonces, en la diferenciación entre los juicios críticos y los juicios de valor. Es decir, que la validez del pensamiento crítico depende de la materialización de la negatividad, en términos hegelianos, por supuesto. Por lo que solo puede establecerse a posteriori, entrando en contradicción, con lo proyectivo de las ciencias sociales que ya habíamos comentado antes. ¿Por qué de lo proyectivo? Bueno, porque recordemos que la ciencia, debe dejar un marco para proyectar, para establecer objetivos que sean cumplibles o realizables. Pero, si la validez del pensamiento crítico solo puede establecerse mirando hacia atrás en el tiempo, por decirlo de algún modo, y no prediciendo el futuro, no enunciando objetos que pueda comprobar en el tiempo, entonces tenemos la sensación de que no es muy útil. Y es lo que suele achacarse muchas veces desde una perspectiva popular contra ciertos elementos del pensamiento crítico, como la escuela de Frankfurt y el estructuralismo, que no parecen darte resultados prácticos. Y esta limitación ha condenado históricamente la teoría crítica al rango de utopía. Pero, y esta es una frase de Marcuse, que a mí se me quedó grabada a fuego en la cabeza hace muchos años, la utopificación no implica, sino la fuerza con la que se imponen las condiciones actuales de una sociedad. No borra las alternativas históricamente posibles, solamente te habla de la fuerza de la represión. Y es mediante el contraste entre la realidad actual y sus alternativas que se pueden medir o valorar como preferible un modelo social. El juicio positivo implica, en la práctica concreta, la justificación del status quo. Ese es el problema, porque las alternativas históricas posibles no son medibles ni son observables para el positivista. Es decir, se trata de que tienes que aceptar y validar la dominación de las repúblicas aligárquicas como únicas formas de organización social y que históricamente son las que se han establecido en el continente americano y en Europa. El pensamiento positivo trae consigo la aceptación y defensa del neocolonialismo como orden mundial, en donde las organizaciones internacionales como la OMC, el Banco Mundial, el FMI y la ONU funguen simplemente como sistemas de administración de las repúblicas y no de consenso entre ellas. Es decir, este tipo de juicios positivos implican un coste político y han participado activamente en la desviación de los proyectos de transformación sociales. No hay neutralidad en la pretensión de neutralidad del pensamiento científico social. No hay neutralidad